Hola a todos, soy la trabajadora social del Hogar Clínica San Rafael, me llamo Tairi Briceño, tengo en la institución desde el año 1987. Por estas oficinas recibo a diario las familias que vienen en busca de una esperanza para la intervención de su niño, que no tienen recursos económicos para cubrir los costos que esto implica. En la actualidad tenemos una lista de 35 niños que no baja tan fácilmente debido a la falta de recursos. Me dirijo a ustedes para pedirles su colaboración y que nos ayuden a construir sonrisas en esos niños que hoy en día están en esta casa esperando una solución para su problema de salud. Cuento con ustedes para que construyamos sonrisas y su mayor recompensa va a ser la sonrisa de un niño sano. Buenos días a todos, soy el hermano Francisco de San Juan de Dios, estoy a cargo del departamento de donaciones y quiero agradecer a todas las personas que generosamente han contribuido para operarse muchos niños. El mes pasado prácticamente se operaron nueve niños y en este mes pues estamos continuando esa labor y queremos invitar a todas las personas que nos están viendo para que se hagan bien a sí mismos haciendo el bien a los demás porque tenemos 35 niños, 35 niños que están esperando a personas que en gran corazón que puedan entregar el importe para padrinarlos a estos niños. Ellos piensen que si usted no tiene esos niños y están todos sanos con mayor motivo para que piense en estos otros que están esperándole a que usted y otras personas puedan ayudar. Que el Señor les bendiga a todos y sepan que el Señor es el que mejor paga el ciento por uno y la vida eterna y la vida hay que aprovecharla haciendo todo el bien que puedan. Muchas gracias a todos y que el Señor les bendiga. Hola, estamos hoy acá con Ana Rodríguez, un paciente de siete años de edad que me procede de la ciudad de Cabimas. Ingresó al programa de apadrinamiento con un diagnóstico de una osteomelitis en su pierna derecha, la cual ponía en riesgo que la misma se pudiera dañar al punto de tener una amputación. Se le colocó un lizarol, un aparato que le va a ayudar a estabilizar la pierna mientras espera el segundo tiempo para colocarle un tutor externo. Estamos agradecidos con los padrinos que seleccionaron el caso. Adam es uno de los 35 casos que tenemos en la lista. Pido por favor a todos los que puedan colaborar y convertirse en padrinos, ayudándonos a construir sonrisas porque todos esos niños tienen cuadros bien complicados que necesitan ser resueltos a la brevedad posible. Yo soy la mamá de Ana. Primeramente le doy gracias a Dios y segundo a los padrinos que a través de ellos hicieron posible la realidad de mi hijo, que volviera a caminar. Gracias a ellos mi hijo volver a caminar va a ser igual como antes. Le pido de corazón que ayude a aquellos niños que estamos ahorita necesitando. Mil gracias, que Dios los bendiga siempre. Gracias por decirnos hoy, estoy feliz. Buen día, mi nombre es Rodríguez Pitalino, pediatra agricultora de la institución de la clínica San Rafael. En este momento me quiero acercar hasta ustedes para llevar un mensaje de esperanza, un mensaje de ayuda para servir nosotros como instrumento para poder succionar o solucionar muchos problemas que actualmente tiene nuestra comunidad pediátrica a nivel del estado sur. En este momento mi función como tal acá es el primer órgano de contacto que tienen los pacientes es con los pediatras. Nosotros tratamos de referir o pedirle a la gente consulta de diferentes especialidades según su requerimiento. En esta oportunidad tenemos al niño Álvaro Rodríguez. Él es un paciente, un lactante mayor de dos años de edad, quien actualmente hace un mes presentó un traumatismo en su miembro inferior izquierdo, produciendo una fractura de interción proximal del fémur izquierdo. El día de ayer fue intervenido quirúrgicamente para realizarle una reducción cruenta y colocarle material de osteosíntesis. En esta institución actualmente necesitamos de su colaboración, de su ayuda para poder brindarle la atención primaria y una atención especializada a los niños. Muchos niños que vienen de regiones foráneas en donde nosotros les necesitamos la ayuda. Sin embargo, solo no podemos. Necesitamos un granito, un granito de ayuda para poder formar un músculo y poder ayudarlo de mejor forma y poder tener un resultado satisfactorio en cuanto a su evolución clínica. Nosotros podamos ser instrumento para llegar a ese fin, a ese final feliz. Quiero agradecer de todo corazón a todas las personas que de una u otra forma nos acompañan en esta labor y nos han ayudado a que ese fin cada día sea un poco más cercano. Gracias por todo, pero necesitamos un poquito más. Necesitamos una intervención que nos ayude para ayudar aún más a todos esos niños, porque cada vez la población es mayor, cada vez son mayor la cantidad de niños que nos necesitan. Y para eso no solamente necesitamos recursos, sino también que necesitamos mucha colaboración de cada uno de ustedes. Gracias por todo. Por acá, recuerden, la sonrisa de un niño sano será nuestra mayor recompensa. ¿Cuándo? Me llamo Virginia Cajado, vengo de la Sierra Perijá, de la Sierra Perijá y de allá vengo a la hogar de San Rafael, para mi hijo, para que me opere. Se llama Kevin David Cajado, que yo he sufrido desde chiquitico. Primera vez toqué la puerta aquí en la clínica San Rafael y allá me hace muy difícil. Yo me aferré a él, que yo la iba a traer. Por eso estoy aquí, aunque se sufre. Buenos días, mi nombre es Nelson Rodríguez Briceño. Yo soy médico ortopedista de la clínica San Rafael de hace aproximadamente casi 30 años. En este caso tenemos un niño indígena, de nombre Kevin David, que tiene una patología producto de una hipoxia cerebral. Esa hipoxia cerebral se produjo durante el nacimiento, que trajo como consecuencia una secuela. Tuvo una encefalopatía estática, llamado anteriormente una PSI, o una parálisis cerebral. Actualmente consulta con su madre por presentar alteraciones de la marcha, dificultad para caminar, especialmente en uno de los miembros, produciéndose una contractura de los músculos inquietudiales y una contractura del pie a nivel de los músculos intrínseco y extrínseco del pie, produciendo una deformidad de tipo equinobar. Lamentablemente este niño no fue atendido anteriormente por alguna circunstancia que no conozco completamente y acude ahora ya cuando tiene una edad ya de adolescente. Entonces se le deben realizar varias cirugías en los miembros, a nivel de la rodilla, a nivel del pie, para mejorar su marcha y continuar posteriormente con rehabilitación y fisiatría. Eso es lo que estamos buscando. Queremos conseguir esos resultados para mejorar la calidad de vida de este niño. Gracias por ver el video.